El Centro de Rehabilitación Social de Bellavista cuenta con nueva directora. Se trata la abogada Silvia Aguirre. El día viernes el señor director nacional de rehabilitación social tuvo el acto de nombrarme como nueva directora del Centro de Rehabilitación Social. La funcionaria indicó que cumplirá con varios objetivos para hacer frente a la crisis carcelaria por la que atraviesan las personas privadas de la libertad en Santo Domingo. En realidad brindemos una rehabilitación al interno que se encuentra en este centro de Santo Domingo. Señaló también que en este año ejecutarán varios proyectos con la finalidad de que los privados de libertad puedan de a poco ser reinsertados en la sociedad. Implementar metalmecánica, carpintería, y eso es un trabajo que no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Se espera que mediante las capacitaciones y programas, el CRS de Santo Domingo se convierte en modelo del sistema carcelario para el resto del país.